En este video te vamos a dar unos consejos para comprarte tu primer guitarra acústica con el compa Eddie Warboy. Vamos a empezar. ¡Qué bendito de YouTube! Espero que estén muy bien. El día de hoy me encuentro aquí en Parúno Central de Música en León, Guanajuato con la misión de elegir una buena guitarra acústica o electroacústica. Y sobre todo que tenga las 3Bs, ya saben, buena, bonita y barata. Lo primero que tenemos que checar es nuestro presupuesto, ¿verdad? Obviamente cuánto queremos gastar, ya sé si es una inversión para nuestra primer guitarra o queremos mejorar la que ya tenemos. Contamos con 50 dólares, con 100 dólares, 200, 300, 500 o más, ¿quién sabe? Lo que sí te recomiendo es que si es tu primer guitarra acústica no gastes tanto dinero en ella pero tampoco tan poquito dinero, ¿verdad? El primer consejo que queremos dar es que no gastes tanto en tu primer guitarra. Veo muchos principiantes que luego, luego quieren comprarse la más cara y a los cuantos días se dan por vencidos. O sea, se dan cuenta que la guitarra no es para ellos y eso está bien. A veces tienes que probar las cosas y si no te gusta, pues las puedes dejar y no pierdes tanto dinero. Pero si te gusta, ahora sí puedes empezar a tocar más, aprender más y invertir en algo más caro. Pero al contrario, también si quieres comprarte la más barata, la más chafa para empezar, eso tampoco te va a ayudar porque más adelante vas a tener que comprarte otra y gastar más dinero. Entonces lo que yo siempre recomiendo, cómprate algo como entre medio, entre como 300, 400 dólares para empezar porque te va a dar la calidad. La vas a poder usar más adelante para tocadas. Y si te gusta, le puedes seguir invirtiendo y comprarte una guitarra más cara. Esa es mi opinión. ¿Qué piensas tú? Vamos a ir bien. Por ejemplo, con ese presupuesto aquí podemos ver, a ver, vamos a darle una checadita. Esta aquí rapidísimo, cuesta 4,500 pesos, es una Fender y vaya que tiene buena calidad para empezar a tocar. ¿Qué les parece si la probamos? Suena chido, suena chido. O una de Fractal Dimension que quizá a lo mejor algunos de ustedes conocen. Pero está muy lenta. Y como les digo, una guitarra ya de estos presupuestos, pues te aseguras algo que quieras seguir tocando y aprendiendo. Como puedes ver, él escogió una Fender, algo entre medio y la neta, la calidad está ahí, el precio está ahí. Y eso es lo que siempre recomiendo porque si tratas de ir muy barato, igual tienen un chingo de defectos y te vas a desanimar. Y si te compras algo más caro, igual a veces si no te gusta, ahí va a quedar de mueble, como él dice. Y ahora les voy a decir algunos tips para saber si esa guitarra es la adecuada. Primero que nada, yo sé que comprar en línea está chido, es más cómodo, te llega a tu casa y todo eso. Pero nada como venir a una tienda de música, la verdad te sientes como niño en juguetería. Y lo mejor de todo es que tienes la oportunidad de probar los instrumentos de viva mano, sabes lo que te llevas. Y pues te estás asegurando de que lo que estás comprando no tiene fallas. Porque a lo mejor recibes la guitarra de China y te llega con el pinche brazo así, pues no quieres eso, ¿verdad? Así que vamos a los tips o consejos que les voy a dar. Al primero que nada vamos a inspeccionar que no tenga golpes ni rayones, ¿verdad? Obviamente, es lo que nos vamos a llevar a nuestra casa. Esta guitarra por ejemplo está en buen estado. Luego vas a revisar que el mástil no esté pandeado. ¿Cómo hacemos esto? Pues simplemente la ponemos así de esta forma y la vemos. Si todo está derechito, todo está en orden, no hay ningún problema. Pero si ves una ligera curvatura o algo así, pues ya son cositas que tienes que ajustar del alma o así. Y pues no está chido que te lleves de tienda algo que requiera un ajuste, ¿verdad? Tú quieres algo que ya esté listo para tocar. Como él dice, hay que checar estas cosas antes de comprar las guitarras. Pero en mi opinión, checa si tiene rayones o tiene algo así. Él dice que puedes entrar a una tienda y comprarte una guitarra ya lista para tocar. Y sí es cierto, pero en mi opinión, si quieres una guitarra, la neta, que esté bien, la tienes que calibrar a huevo. No puedes comprar algo de fábrica que te venga bien calibrada ya. Tienes que calibrarla fuera ya que la compres. Ponle las cuerdas que tú quieres usar. Ponle el calibre que tú quieres usar y después calíbrala y ajustala a tu gusto. Así siempre tiene que ser. Y si quieres probar mi marca de cuerda Requintazo Strings, las cuerdas más chingonas para requintear, voy a dejar el link aquí abajo, usa el código Requintazo para recibir 10% de descuento. Vamos a ir viendo el video. Ahora mi compañero Alex les va a dar otro tip. Una cosa que deben tener en cuenta es que si esta parte está sumida y la parte del puente está levantada, significa que está vencida la madera del cuerpo y eso es una señal de que lleva mucho tiempo la guitarra sin usarse. Ahora mi otro compañero les va a dar otro gran tip. Otro gran tip que pueden ver es que la maquinaria de su guitarra esté muy bien atornillada y que no esté desalineada, ya que esto puede afectar demasiado a futuro. Otro tip es que el tornillo donde va el talín no esté desatornillado ni flojo, ya que eso va a cargar todo el peso de la guitarra y te puede afectar a futuro. Y el puente no esté flojo o esté mal pegado. Otros buenos consejos, siempre checa las maderas, checa el puente, checa los trastes, porque más adelante esto puede indicar que se puede levantar el puente o algo así. Entonces siempre checa las maderas, pero como te digo, la calibración de la guitarra no importa tanto. Sí agárrate una guitarra que ya se sienta cómoda al tocar, pero siempre puedes ajustar esto y calibrar la guitarra fuera. Si la guitarra que vas a comprar es electroacústica, checate que toda la electrónica esté funcionando. Así que pídele a alguien de la tienda que si puede conectártela, sube los agudos, los medios, los bajos, todos los controles que tenga, que no hagan ruido, que suenen y que funcione. Este es otro buen consejo, si quieres empezar a tocar y aprender a tocar, cómprate una guitarra que sea electroacústica para que la puedas usar en tus tocadas más adelante. Como él dice, siempre enchufa la guitarra en las tiendas para escuchar cómo suenan y para escuchar si tienen unos defectos, porque a veces sí llegan las guitarras con defectos, a veces las pastillas no están bien puestas y eso causa que unas cuerdas suenen más fuertes que otras y así. Entonces siempre conéctalas, escucha cómo suenan y checa si todo suena bien. Ya en una guitarra de más alta gama vemos en los materiales que es la principal diferencia. Estos mejoran considerablemente desde las maderas hasta la maquinaria o el puente. Esta guitarra tiene detalles tan pequeños que pueden hacer la diferencia, como esta pequeña curvatura que quizá la hace más ergonómica a la hora de tocar, ya es mucho más cómodo poner el brazo por aquí. Esta guitarra también, por ejemplo, tiene un bracing interno que hace que la resonancia de la caja sea mucho mejor que de una guitarra de gama baja. Si vas a hacer el salto de la guitarra que ya tienes a una nueva, pues asegúrate que los componentes, electrónica, maderas y todo eso, pues verdaderamente den el salto. Porque si no vas a tener la misma guitarra pero de otro color y eso no es lo que buscas, ¿verdad? Como puedes ver hay una diferencia entre las guitarras intermediantes con las guitarras más caras. Pero al igual si vas a hacer ese salto y ya quieres comprarte una guitarra nueva, no simplemente la compres así, igual se tienen que checar, a veces también pueden llegar con defectos, pero sí hace una gran diferencia. Y pues aquí voy a acabar este video, si te gustó por favor dale like, comparte el video, suscríbete al canal y también prueba mi marca de cuerdas, requintazos strings, las cuerdas más chingonas para requintear. Voy a dejar el link aquí abajo, usa el código requintazo para recibir 10% de descuento y pues te miro muy pronto en el siguiente video. Later.